Desde comienzos del pasado mes de febrero, Transportes Turrialba S.A. ha realizado cambios en el servicio de ventas anunciado desde principios de año. Tal es el caso de la venta de etiquetes, que ahora deben comprarse en ventanilla y ya no en la modalidad de reservaciones a través de la línea 900. A pesar de que la prohibición en el cambio de etiquetes ha generado molestia entre algunos usuarios, el gerente de la empresa Fabián Solano sostiene que en el país ninguna compañía de transporte canjea etiquetes sin cobrar un recargo. Con esta prohibición, señala que esperan acabar con algunos vicios, ya que muchos usuarios cambian el etiquete más de cinco veces a la semana, mientras otros exigen el cambio de su dinero, lo que genera altos costos operativos para volver a rehabilitar los espacios. No se permiten devoluciones de etiquetes para otros días. Pueden cambiar el etiquete si no lo necesitan, pero para el mismo día de viaje. No sé si me explico. Por ejemplo, voy a viajar a las 10 de la mañana. Tengo etiquete para las 10 de la mañana, pero resulta que no voy a viajar a esa hora. Puedo venir antes de la hora, ¿verdad?, a cambiar el etiquete para otro día. No hay ningún problema, pero antes de la hora de viajar, ¿verdad? Puedo cambiar el etiquete de hoy para otro día. Lo que no puedo hacer es venir hoy para que me cambien un etiquete, digamos que el viaje sea mañana. Actualmente, la empresa se encuentra desarrollando una plataforma web para los próximos meses en la que los usuarios pueden accesar con su tarjeta de crédito y débito y puedan apartar su espacio, incluso eligiendo la ubicación de su asiento. Con este servicio, incluso los pasajeros solo tendrán que mostrar una notificación que llegará a su dispositivo móvil a la hora de abordar el autobús. Entre las cosas nuevas que trae este sistema es que la gente ya no tiene que llamar al 900 para apartar tiquetes, porque eso representaba un costo de alrededor de 400 colones, ¿verdad?, que tenían que pagar por cada llamada que hicieran, aunque no consiguieran tiquete, ¿verdad?, porque usted podía llamar y no necesariamente estaba disponible. Con el sistema nuevo, ya en unos días, usted puede desde su celular o de cualquier aparato comprar el tiquete directamente. Usted escoge la hora e incluso escoge el asiento que quiere. Usted cuando lo compra, se le va a enviar a su correo una confirmación de que su boleto es el número tal para la hora y el asiento que usted escogió y no tiene necesidad ni siquiera de imprimirlo. Recientemente, la empresa realizó el traslado de las oficinas de encomiendas frente a la empresa de transportes costarricenses panameños Tracopa, además de mejoras en la terminal de San José y Cartago. Recuerde que si desea notificar sobre alguna queja o sugerencia, puede acudir a la Contraloría de Servicios de la empresa.